en el Seguro Social, las estábamos esperando y esta es una buena noticia. Hoy se completa, Pati, ya con hoy se completan las 204 mil dosis que recibiría el Instituto Honduriano de Seguro Social. Nuestro compañero Enrique Vázquez se encuentra en el lugar y nosotros contentas. Escuchaba las declaraciones de... ¿Sabe qué? Le voy a dar a conocer el comunicado. Antes de que le demos paz, Quique, espéreme un momento, le voy a dar a conocer el comunicado porque muchas personas, y disculpe, Pati, que le interrumpa, muchas personas consultan, pero ¿a quién le toca? ¿a quién le toca? Y este comunicado es el documento más enviado, es lo que más enviado durante estos días porque la gente está interesada y pregunta mucho. El Instituto Hondureño de Seguridad Social comunica sus derechos habientes directos, directos, o sea, usted de empleado y aportante, que el proceso de vacunación está próximo a comenzar, ya que está confirmada la primera entrega de vacunas por parte del proveedor durante tres días consecutivos a partir del 22 de mayo del 2021. Esa parte hoy concluye. Las vacunas contra la COVID-19 serán distribuidas a nivel nacional en las regionales del Instituto Hondureño de Seguridad Social, según la base de datos para los siguientes grupos priorizados. Uno, adultos mayores de 60 años en adelante que aún trabajan y cotizan al Seguro Social. Número dos, escuche bien, jubilados del Seguro Social, del INJUPEN e IMPREUNA. Número tres, personas de 18 a 59 años con una enfermedad de base o con morbididad que estén registrados en la base de datos del Seguro Social. ¿Cómo? Con morbididad. Con morbididad. Bueno, que estén registrados en la base de datos del Seguro Social. Para la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se habilitará el sábado 22 de mayo del 2021 estos grupos priorizados. Tienen que ingresar a la página del Seguro Social. Esto ya pasó también, pero les comparto, en caso de presentar problemas, llame, escuche bien, al call center 2263-4647 o escriba los siguientes números de WhatsApp 3340-6251 3341-0698 3341-0700 y el 3342-7391 Los grupos de derechohabientes de las demás ciudades podrán acudir a su vacunación de acuerdo al calendario establecido que será oportunamente comunicado según el último dígito de su tarjeta de identidad. Si una persona se encuentra dentro de los grupos priorizados pero no está registrada en la base de datos del Seguro, deberá presentarse al área de afiliación de su ciudad para actualizar sus datos, programar su vacunación en la siguiente etapa del mes de junio. Todos los afiliados directos del Seguro Social tienen garantizada su vacuna contra la COVID-19. Se les solicita acudir de manera ordenada 30 minutos antes de su cita. ¿Por qué repetimos esto? Bueno, porque hoy han llegado al territorio nacional las dosis que faltaban para completar las 204 mil que tendrá a disposición el Seguro Social para sus afiliados. Gracias. Gracias.